Ok, ahora vamos a ver el modo Face, ¿sí? Que es la letra F y vamos a darle Attach, ¿sí? Y vamos a generar unas caras de algún color por acá. Vamos a decir que voy a seleccionar un color azul y vamos a poner acá una, ¿sí? Fíjate como nada más haciendo un clic izquierdo sobre esta pared, ¿sí? Sobre la pared de la caja se genera toda una cara completa porque esta herramienta se llama así, ¿sí? Y acá le voy a poner un color café, ¿no? Y ya tengo ahí pues algo un poquito más interesante. Pero resulta que esta herramienta tiene cosas bien, bien interesantes en términos generales. Parece que es muy simple, pero en realidad no. Si yo dejo presionado clic izquierdo, observa cómo se extruye ese bloque o esa cara que acabo de crear, se extruye hacia arriba y si empujo hacia abajo, pues se quita otra vez, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante. Ahora, yo por ejemplo puedo de alguna manera, voy a seleccionar un color blanco, ¿sí? Y voy a poner unas, este, ah, voy a cambiar de modo, voy a cambiar momentáneamente de modo a modo voxel y voy a generar por aquí una especie de nubecilla, ¿no? ¿Sí? Observa cómo ahora voy a regresar a face y hago clic, ¿sí? Me voy a poner de lado para que puedas observar con clic derecho, recuerda, sostenido, puedo navegar. Entonces hago clic izquierdo nuevamente y jalo hacia arriba y observa cómo se hace una extrusión solamente del color que estoy tocando ahí, ¿no? Eso es muy interesante. Voy a regresar por acá y voy a generar otra nubecilla, digamos, por acá, muy sencillita, ¿sí? Y voy a regresar otra vez a face y le voy a dar un poquito de volumen nuevamente, ¿sí? Observa, ya estoy ahí haciendo una especie de paisaje, digamos. Pero hay otra cosa también muy, muy, muy interesante. Digamos que voy a seleccionar por aquí este otro color, voy a regresar a voxel, ¿sí? Que es este. Y vamos a generar por ahí, este, lo voy a dejar en 2D por acá, ¿sí? Y vamos a seleccionar algo, vamos a hacer algo muy, muy sencillo. Es más, lo voy a hacer más adelante, ahí le estoy dando control Z para regresarme, ¿sí? Y voy a seleccionar otro color totalmente distinto para mostrarte algo, ¿sí? Digamos que yo tengo esa forma irregular aquí, a que cree, pues, solamente un poquito de una manera al azar. Voy a regresar a face y observa que tengo color, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer algo, puedo dejar color y, este, digamos, este color rosa. Vamos a, vamos a seleccionar un tercer color. Voy a seleccionar este color, tengo aquí seleccionado color. Recuerda que cada que yo tomo una de las herramientas de acá, por acá me salen algunas opciones. Todavía no hemos visto esta parte, ¿sí? Pero por acá me salen opciones propias de la herramienta. Entonces, cuando yo tomo, fíjate que cuando tomo esta no aparece esta opción que estaba en face, sino la propia opción de voxel. Ahora sí, cambio aquí, cambio de opción. Y observa que tengo color, tengo un color azul y voy a regresar a face, ya estoy en face, en face, attach. Y observa cómo estoy extruyendo la geometría completa, ¿sí? Pero respetando este color, ¿sí? Cambiando de color original al color, a los dos colores originales que tenía en la parte de abajo. Le voy a dar control Z, ¿qué tal si yo le digo solamente quiero extruir la geometría sin que afecte el color, ¿sí? Entonces me va a respetar estos dos colores que ya tenía predeterminados y no me, este, no me va a tomar cualquiera. Incluso puedo cambiar de color, intentar y observa cómo va a seguir tomando este, este color. Pero, ¿qué pasa si yo selecciono ahora este, por ejemplo, y regreso acá a color? Observa cómo me va a modificar el color usando la geometría que está como base. Si le voy a dar control Z a esto, lo voy a eliminar porque te quiero mostrar algo más. Si, con esto, por ejemplo, puedo hacer una dinámica de... Voy a borrar este momentáneamente porque quiero hacer un experimento. Entonces lo puedo borrar con erase. Esto todavía no lo hemos visto, pero selecciono erase cara y me borra toda la cara completa, lo cual es bastante interesante, ¿no? Bastante práctico. Y lo hice porque quiero hacer, utilizar, darle uso a esta herramienta de color con esto, ¿no? Digamos que aquí tengo esta cara que está aquí. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar, ¿sí? El color café, color, recuerda, este, cara. Y ahora en vez de erase tengo que seleccionar attach. Si dejo erase voy a borrar esta cara. Y no quiero borrar esta cara, sino quiero hacer una especie de extrusión. Entonces voy a colocarme un poquito más a modo, como por ahí, que se vea la cara. Y voy a hacer una especie de tronco. Creo que hasta ahí está bien, ¿sí? Y observa como ya tengo el tronco de un árbol de una manera muy fácil, cambiando el color. Desde aquí, cambiando el color acá en la paleta y attach, ¿sí? Y voy a regresar a... Estoy en modo face, pero ahora le voy a decir que, bueno, que mantenga el color. Le voy a seleccionar este café y observa como el color, la cara se pone alrededor del tronco. Del tronco que ya genere, ¿no? Y ahí tenemos algo ya muy sencillo que podemos empezar a realizar con estas herramientas. Entonces me gustaría que hicieras este ejercicio, una especie de paisaje o una, alguna otra cosa similar, utilizando esta herramienta que resultó bastante interesante, combinándola con sus opciones. Entonces, obviamente no vimos este... Bueno, ya está combinada con esta, está combinada con esta y ya vimos algunas otras herramientas. Bueno, espero que te guste. Si te gustó, dale like y suscríbete, eres bienvenido. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!